Música Siempre recibimos las piernas para fin de año, muy bien que viene porque todo el mundo no tenemos la misma posibilidad muchas veces y esto ayuda bastante. Esto ha sido una bendición, así que espero disfrutar mis piernas. Estoy muy contenta, con mucha alegría porque es un detalle, es una cosa muy bonita en Navidad.